¿Qué tal mis lindos y mis hermosas? Aquí nuevamente saludándoles su amiga Herminia de el canal El Diario de un Ama de Casa y les comento que estamos en la tienda Coppel para ver las cosas nuevas que han llegado en la tienda y también para enseñarles las ofertas que aún siguen aquí en la tienda Coppel. Así es que pues vamos a comenzar este recorrido y aquí estamos viendo esto pues que ya les había enseñado pero que ahora tiene un descuento. Ustedes pues ya pudieron ver el precio y en este momento estamos viendo esta hermosa decoración con ese precio de $269 pesos. Es alguna de las pocas cosas nuevas que llegaron a la tienda. Y pues esto también pues ya lo habíamos visto y pues ahora tiene un precio de $49 pesos. Si estabas esperando un descuento pues aquí lo tienes. Y esta pieza es muy parecida a las que habíamos visto en tono azul, dorado y blanco y ahora pues la surtieron en color negro y tiene un precio de $399 pesos de contado. Y esta otra decoración es este elefantito con esa suculenta en ese tono como iridescente, muy bonito. Está en oferta y tiene un precio de $139 pesos. Y esta otra macetita que tiene un precio en oferta de $49 pesos. Y esta piña pues ya anteriormente la habíamos visto en tono dorado totalmente y este tono como rosita pastel, muy tenue. Bueno, está hermosa y también tiene un precio de oferta de $219 pesos. Así es que si tú la habías visto y estabas esperando que bajara de precio, pues este es tu momento. Y este otro que sirve para poner de esas veladoras, de esas chiquitas o también hay otras que venden en vasito. Qué hermoso se vería en este candelabro que tiene un precio de $129 pesos. Y este otro que ya habíamos visto en varias ocasiones y pues ahora tiene un descuento y ahora queda en la cantidad de $119 pesos. Creo que está muy bien porque antes costaba $319 pesos. Así es que tiene un descuento de $200 pesos. Así es que quedó en un precio excelente. Y este otro tiene un precio en oferta de $339 pesos. Este es este set de tres macetitas con estas suculentas artificiales muy bonitas. Y este otro que viene en dos tamaños. Este es el tamaño grande y pues tiene un precio de... Vamos a ver, este no tiene precio, el grande, pero el chico tiene un precio de $129 pesos. Son dos tamaños. El otro no tenía precio, pero ahí les dejé el código. Y este otro que es más o menos como de un estilo farmhouse. Muy bonito, la verdad me encanta. Este tiene un precio de $389 pesos. Y tiene pues esta forma de regadera muy bonita. Y esta otra maceta con este eucalipto artificial que la verdad, el eucalipto natural tiene un aroma súper delicioso. Y bueno, pues esta macetita tiene un precio de $399 pesos, nada baratita. Y este otro jarrón que está en oferta en este tono dorado, súper elegante. Y tiene un precio de $249 pesos. Este otro ya lo habíamos visto en tono blanco y negro. Y pues este blanco tiene un precio de $449 pesos. Son algunas de las piezas nuevas que llegaron a Coppel. Y este otro en forma como de abanicos, como de mimbre, muy bonito. Es de tono, es de material metálico. No les pude enseñar el precio, mis lindos y mis hermosas, porque estaba en una repisa que estaba en alto. Y el precio lo tenía el abanico más grande. Así es que lo siento mucho que no se los puedo mostrar. Y esta decoración con la palabra home tiene ahí un reloj, $259 pesos es su precio. Y esta otra macetita en forma de cascada, muy bonita, en ese color blanco que combina hermoso con las hojas verdes, tiene un precio de $579 pesos. Y este otro busto, si estabas pensando o estabas buscando alguno a un muy buen precio, $439 pesos. Y estas otras pandejitas, esta que asemeja como si fuera mimbre o algún tipo de fibra natural, $179 pesos. Y esta otra que me encantó, en este diseño de mandala, muy bonito, en ese tono blanco, con esa combinación en negro. Bueno, está hermosa. Esta veladora que tiene un precio de $69 pesos. Con ese diseño floral, muy bonito. Y este otro, para poner las veladoras, el pequeño cuesta $79 pesos y el grande $119 pesos. Yo creo que estas dos piezas juntas, en esos dos tamaños, lucirían muy bien. Y bueno, y esta otra decoración que tiene un precio de $319 pesos. En esta imagen, como de guacamaya, en tono dorado, con esa combinación en negro, mis lindos y mis hermosas, déjenme decirles que está súper preciosa. Y esta otra decoración, muy bonita, de elefante, tiene un precio en oferta de $99 pesos. Tiene este tono, que es un tono como champán, muy bonito. Y este frutero en color dorado, que bueno, pues aquí les dejo el código, porque pues no tenía precio. Así es que si estás interesada o estás interesado, pues aquí te dejo el código. Y esta es una idea que me dio la hermosa de Nora, que me dijo, pues que si no tenía precio, pues sería bueno, igual que les dejara el código. Y bueno, pues mi linda Nora, aquí, pues haciendo caso a tu recomendación. Pues como aquí también, les dejo el código y también les dejo el precio, pues porque tenía aquí las dos cosas y estaba al alcance de mi mano. Y este otro centro de mesa para poner esas veladorcitas. Bueno, a mí me encanta todo lo que pueda hacer brillar, que poner las veladoras o las velas, muy bonito. La verdad es que me encanta. Y esta de las pocas decoraciones que queda para el día de muertos y no por eso, pues va a estar en oferta. Este pues no tenía precio, aquí les dejo el código. Y aquí, pues está el precio de esta otra. Me imagino que es lo mismo porque es el mismo modelo. Cuesta $129 pesos, nada barato. Y este otro que la verdad, el día que tenía el 50% de descuento y no me lo traje. Cuesta, ya vieron ustedes allá, $319 pesos en estos cuatro tonos súper bonitos. Bueno, para el otoño ese color quedaba muy bonito. Y este otro alajero, $299 pesos. Siempre lo he visto y nunca lo han puesto en oferta. Así es que, bueno, pues si estabas pensando en hacer un regalito, aquí ya lo tienes. Y aquí, este otro, $99 pesos. De $179 pesos lo rebajaron a $99 pesos. Y este otro, pues cuesta $59 pesos. Y este reloj de arena tiene un precio de $129 pesos. También en la semana que estuvo al 50%, también ese modelito estuvo en oferta. Y bueno, aquí les dejo el código de esta decoración. Está un poquito pesada, es metálica y pues tiene la combinación de negro con dorado, bien bonito. Y bueno, pues esta no está de más guardarla para la próxima primavera. Cuesta $49 pesos. Es en madera, con esos detallitos en dorado. Está muy bonito y vale la pena guardarlo. Y este otro que tiene un precio de $119 pesos, pues para colocar ahí tu vela de esas que venden en Walmart o en Liverpool, muy bonitas. Y este otro elefantito también con esa combinación de colores negro con este es con plateado. Ya vieron ustedes ahí el precio, pues por si estabas interesado o interesada, pues aquí lo tienes. Y este otro busto también es un poco más pequeño y pues afortunadamente tiene el precio, por si estabas buscando alguno de estos para después de Navidad, ¿verdad? Tiene un precio de $239 pesos. Y aquí te enseño este otro que pues es un conjunto de macetitas muy bonito, es artificial, tiene un precio de $299 pesos. Y ya vieron ustedes el precio original y yo creo que quedó a muy buen precio. Este otro tiene un precio de $119 pesos y este otro florero que tiene un precio de $269 pesos. También es alguna de las pocas cosas nuevas que llegaron a esta tienda. Y este otro que la verdad yo cuando lo vi al inicio cuando lo acababan de llevar a la tienda, pues me gustó mucho. Pero la verdad es que el precio pues simplemente no estaba al alcance de mi cartera. Pues aquí les dejo el código y aquí está el precio de $419 pesos, pero originalmente tenía un precio de casi $1,000. Y aquí este otro frutero hermosísimo, $479 pesos. La verdad es que está divino, a mí me encantó. Y estos otros contenedores que parecen cristal, no son cristal, son plásticos y cada uno de ellos tiene un precio diferente y tiene tres tamaños también diferentes. Están muy elegantes, muy bonitos. Si tú estabas buscando algún contenedor y estabas buscando alguno de este estilo, pues aquí tienes un set de contenedores en tres tamaños. Y estuve buscando el mensaje. Yo no sé qué pasó. Alguien me dijo que quería ver salas de Coppel y pues me encantaría saber quién eres. No lo encontré, no sé qué pasó. La cosa es que no encontré tu mensaje, pero pues aquí te traigo las salas que encontré en el Coppel de Plaza Fiesta. Así es que si estabas buscando salas, aquí te dejo estas que me encontré. No eran demasiados modelos nuevos, son modelos que ya habíamos visto. Y sobre todo como este modelo que les estoy enseñando ahora, hace aproximadamente como mes o mes y medio. Ustedes pueden ver los videos anteriores. Este sofá tenía un buen descuento. Y pues aquí estamos viendo la sala completa y el precio, pues que aún tiene descuento, pero no tanto como en esa ocasión. Aquí están los tres tamaños, el sofá, el loft y el sillón. Ah, y por cierto, trae esas almohaditas en ese tono azul. Y aquí está este otro modelo. Me parece que este modelo, les traje un modelo parecido. Este es en tono café. Tiene este material. Pues está muy suavecito. Y pues este es el precio. No tiene descuento. Creo que este sí es un modelo nuevo. Y mientras te dejo viendo estas hermosas salas, yo te invito a suscribirte. A ti que me estás viendo y que aún no te has suscrito, oprime la palabra suscribirse que está en letras rojas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que con mucho cariño subo cada semana para todos y todas ustedes. Y si no es mucho pedir y este video te gustó, pues regálame un like, que con eso me apoyas mucho. Y bueno, pues mis lindos y mis hermosas, quiero agradecer enormemente a Almudena. Almudena te había estado contestando los mensajitos que amablemente me dejas, pero en un video que grabé con mis hijos me di cuenta que desde ese tiempo, que más o menos fueron desde mis inicios, estén, aquí estás presente. Así es que Almudena, quiero agradecerte. Si estás viendo este video, quiero agradecerte tu presencia y tu apoyo, al igual que a todos mis lindos y mis hermosas que me siguen y que me acompañan en cada video. Así es que mis lindos y mis hermosas, recuerden que tenemos una cita aquí en un próximo video. Cuídense mucho, muchas gracias, les quiero, les dejo muchos besitos, nos vemos pronto, bye. Gracias.